Los colegios electorales de Argentina abrieron a las 8 horas de este domingo para dar inicio a los comicios generales que deberán decidir presidente y vicepresidente, además de otros cargos nacionales y provinciales. Unos 35,4 millones de argentinos están convocados para, además de elegir presidente y vicepresidente, renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado y designar 43 representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur-Parlasur. Junto a esto habrá elecciones generales para cargos de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que decidieron no desdoblar sus comicios de los nacionales como si lo hizo el resto de distritos. Estas elecciones son obligatorias para los electores de 18 a 70 años y voluntarias para quienes tengan entre 16 y 18 o más de 70. Argentina debe elegir al próximo mandatario que rija el país desde el 10 de diciembre por el periodo 2023-2027 como relevo del peronista Alberto Fernández, quien decidió no presentarse a la reelección. Los principales candidatos que aspiran al cargo son el líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, quien fue el más votado en las primarias de agosto y es el máximo favorito. El actual ministro de Economía, Sergio Maza, quien representa a la coalición oficialista Unión por la Patria y la aspirante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.